El sistema de transporte público va y ven serán 5 rutas YETRAM que conectarán a más de 150 colonias y 3 municipios con otras 80 rutas existentes del transporte público. Más de 30 centros educativos, el nuevo parque La Plancha y las dos nuevas estaciones del Tren Maya, gracias al trabajo en equipo con el gobierno federal, ya iniciamos la primera ruta YETRAM que llega a la nueva estación en Tella del Tren Maya. Opera en horarios sincronizados con el arribo del nuevo tren, garantizando la llegada y salida de pasajeros de la estación de Tella a sus destinos. Y de igual manera, ya pusimos en marcha la segunda ruta del YETRAM mejorada, la plancha Canacín. Se transformaron las viejas vías del tren para habilitarlas y construimos nuevos caminos para lograr 120 kilómetros de carriles exclusivos y preferentes. También estamos realizando la construcción de una estación YETRAM en el nuevo parque de La Plancha. Con estas acciones, estamos trayendo grandes beneficios a las familias yucatecas y visitantes que vendrán a generar derrama económica y nuevas oportunidades laborales para Yucatán. Sigamos construyendo la movilidad del futuro. Bienvenido Tren Maya y bienvenido YETRAM. Gracias por ver el video.